Que quieras Es lo que le digo, siempre hace lo que quiere Pues bájale a sus huevos entonces Por eso lo corre Ese viejo imbécil Y chistosa Me imaginé a César ahí yendo toda una quincena y ya Patrón, ¿qué haces aquí? Te lo conté alguna vez Escogí la esparta que quise No lo sé, está bien Conoces Investigé Observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras Al igual que los demás, eras fuerte, rápido y valiente Un líder nato Fuerte, rápido Pero tú tenías algo que los demás no tenían Algo que solo vi yo No adivinas Suerte ¿Tú sí ya jugaste los Halos, Mario? Estaba equivocado El segundo del primero y el dos ¿Hiciste el ATEN? Sí, están chidos Ya los había jugado antes de hecho Pero no sé si es el dos o el tres donde Al inicio Al inicio la desarmática está bien larga Esto va mal Maldición ¿A qué distancia cayó? Dos kilómetros Fácil Atentos ¿Este cuál es? El tres El tres Un chido con los helores Médico Su armadura se cerró Córrele La capa de gel quizá absorbió la mayor parte del impacto Le dio la garrotera No lo sé, sargento mayor Le dio la garrotera Esa es la que le da al chavo, ¿no? Sí, güey Exactamente ¿Estás grabando? Pide BTOL por radio Sí, mami Equipo para levantar carga pesada Ay, perro No lo vamos a dejar aquí Este famoso No, no lo van a hacer ¿Por qué salta siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú Y a mí no se me da bien hacer rompecabezas Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica Se le ocultaron sus padres Si sabes que no puedes sentirlas Se quedó atrás ¡Cabó! Deseprisa Lo siento, señor Tu armadura está parcialmente bloqueada No podemos No se puede ver No, lo digo a... Jefe, alto El inquisidor está con nosotros Ya ves, el cáter ya no Ya tenemos bastante de que preocuparnos Sin que se intenten matar el uno al otro Fue muy fácil Y pedir donaciones para el Cesar Debemos irnos Los Bluts tenemos dolor Ya dije en un video pasado que grabé con el Hugo Dije que... Tenías cáncer Que ya no había subido videos Y ya no había grabado porque vendaba... ¿Cómo te dije, güey? En rehabilitación Una invitación Hubiera dicho algo más cabrón Que estabas en un coma inducido, güey Jejeje Jejeje Estaba como el morro de... De... Una noche con el demonio Estaba... Perdido en otra... Dimensión No, el Mario es el 117 Yo traigo el 007 Como James Bond En cuanto a ti Trata de no destruir mi planeta Ah, los dos son... Que... Que al lado pendejo ¿Quién es el azul? Ah, el Mario Creo que yo Mario 11 117 Dice Equipo Bravo Aquí Johnson Lo tenemos Retirado al punto de extracción Cambio Recibido Aquí está, que fuera Ah Jejeje Pero... Aquí lo pegaron Jejeje Este pendejo Que anda pegándome a todos Jejeje Jejeje Ah, se puede cambiar las... Demasiado cerca En la gráfica En la gráfica Si Había una gráfica ¿El de nuevo? ¿Cómo? Ajá Tengo al aviso una manada En el cambio Repite, sargento No se entiende bien Si permanecemos juntos Nos van a descubrir No se porno Abajo Heijnas 12 al En el aviso Erran Se le va a ir Eso vicinity Perú Arran F加 Quería Estos güeyes bien cargados gritan y festejan. O sea, yo traigo al jefe maestro y ustedes traen al fin, al fin, al fin de infecidor, ¿no? Pues sí, lo traes porque ya te vas a morir. Previo. Dile a la verga. Te lo dejaron por compasión. Ah, por cierto, hablando de eso, ¿no vieron el meme donde, bueno, después de que pusieron que el lobo está enfermo, donde está con el Capitán América y el Iron Man? Sí. ¡Órale, perro! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ahí es él! ¡Mira a la verde! ¡Mira a la madre viene! ¡Mira a la otra vez, güey! ¡Mira a la biche Mario! ¡¿Usted se querés?! ¡No, yo le estoy disparando a la verde! ¡¿Cómo se querés?! ¡Estás despeando a la madre jugándolo! ¿Dónde estamos? Se agarró la tía ¡Aló! Ya préstasela Es un viejo envidioso ¿Dónde se va a matar? Eso te mata Que de mamar Mira que se hará, me estás desgrado No mames, el que nos está aventando es el humo Hijo de tu puta madre Ah, ya me caí Hola Hola ¿Te acuerdas que te tiraste? ¿Tienes que te tiraste? ¿Quién? Ah, ya Ah, ya No macho, estábamos recordando, güey Cuando te quitó su jetpack, güey Jajaja Jajaja Ahí tengo el video, güey Que lindo Ayer Ayer Estaba retirando en el GTA Jajaja Jajaja Y tira uno en la derecha Jajaja Y le cayó en la derecha Jajaja Jajaja ¿Le cayó en la derecha? En la derecha, güey Le cayó Jajaja Ahorita lo mando al grupo ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? Sí Lo estábamos grabando Ya me morí Si yo me muero... Ah, no Si tú te mueres, nos dejas tu canal No, pero pensé que si yo me moría, este... Volví a empezar toda la misión Venga, ¿para dónde? Venga, ¿para dónde? No, ya vi ¿Para dónde soy yo, güey? Venga, yo le envié el grupo ¿Qué me anda mamando? Mire, el último... Che, Mario Verdad, ¿no está? Chinga, me dijeron un logro ¿A mí también? Escuchaste las tres historias De los jóvenes grunts Ah, porque no lo matamos ¿Aquí cómo corres? En el cua- En el 3 todavía no puedes correr Esa partir del 4 A ver Mario, vamos a retomar la, la, ¿cómo se llama? La plática que teníamos, o sea, perro y yo. ¿La de los fantasmas? No, la de las consolas. A ver, a ver, a ver, a ver, que llegan. ¿La del qué? La de las consolas. ¿La de fantasmas? ¿La de las consolas quieren hablar? Primero las consolas enviando a los fantasmas, o las consolas encantadas. Ay. Ah, la vi de. Me sacrificé. La pantosa pendeja. Ay, joder. ¿Está hablando de cuando era de fantasmas? ¿Y qué no más? ¿Ves de que te asustes porque te puede matar el cáncer? Te asustas por el agua, ¿verdad? Jefe, los pelicans están en el río. Tenemos compañía, ¡deprisa! No, no, es que estábamos platicando de qué consola era la primera que tuviste. ¿Qué tal el consola fue la primera que tuviste? Nos vamos, ya. ¿Esta es la buena? No mami, no mami. Si yo... Eso ya puse... Ah, entonces no fue la primera. Pero fue por un rato de... Bueno, fue por un rato de... Bueno, fue por un rato de... Pero lo tal no fue así de... O sea, o sea, que ya no la tengas fue y la hayas tenido 10 minutos en el que fue en el que fue en el rato... Entonces, entonces, en ese caso la primera fue un... ¿cómo se llama? Un Tetris, güey. O sea, que... 20 pesos, ¿no? ¿Está bien? No, no. No, no. Pues sí, güey. No es una consola. No, no. Esa no afecta como consola, pero... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Cuidado, cuido amigo. ¡Cuidado! 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 Sí, de ahí me... Es la... Es el rato y... Es el... ¿Esta a la mano? No. ¿En el Nintendo qué juegos tenía? No. Aparte de Mario Bros. Los de las tortugas niñas... Ah, esos estaban chiquitos. Esos estaban chiquitos. Esos estaban chiquitos. Donde comías tus pedazos de pizza y te iban regenerando vida. Eh... Ese era como el de... ¿Era como de ir peleando y avanzando? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Estaba chiquito. Ese no lo... Ese no lo... No lo tuve yo. Porque no tuve en Nintendo, wey. Pero no sabemos si tenía Nintendo y jugábamos ese. Cuando las, este... ¿Cómo se llama? Las pinches instrucciones del cassette decía que no le tenías que soplar y que no agarraba. ¡Soplale! No hay pedo. No hay pedo. Sí. Yo tenía... Bueno, yo este tampoco lo tuve. Pero... Pero hasta eso... Hasta eso no... No estaba tan mal. O sea, a veces no era tanto de que la consola fuera la que no detectaba el... El cartucho, sino que a veces era el cartucho. Si quieren desayunar algo tendrán que atenderlo. Ay cabrón, que pedo Otro logro Si, si, ya te salí, ya estás destruyendo Ay que pedo Es porque encontré al eslabón perdido ¿Tú si sabes cuál es Maru? No, cuál Lo que tienes que encontrar Unos güeyes que son con unos manos A la verga, salí volando A la verga, salí volando ¿Ya revivieron? Ya ¿Y cuáles más Tenías en el Nintendo? El 64 era, no? Si Si El Pitbull Que veían a mi Todos eran los mismos ECO5-1 Aquí es Hilo del Cuervo Se arrepentieron Los mismos Mario El de Moto No sé cómo se llamaba El de Moto No sé cómo se llamaba Y el de Fútbol Oye, qué tal ¿Cuál de Fútbol? No sé cómo se llamaba No sé cómo se llamaba Pero probablemente Estaban bien chistes En el medio tiempo Salían las porrisas a bailar No sé Estaban cagando Sí Había uno de Fútbol Así de los viejitos Que Hacías Podías hacer falta Y el árbitro Te perseguía Güey Ah, sí Ah, sí Pero ese era el FIFA ¿Ese era el Play, no? No Creo que desde antes ¿Han visto cómo Bebaron la trampa? Creo que era un Nintendo Super Nintendo Sí Pero tío Yo la risalda ¿Echamos el desnudo de una vez? Sí Sí Eh, ya No me acuerdo cuál era Pero no mames Estaba bien cagado ¿Qué estos güeyes pita? Es que cuando le recuerdo a Fabi Vieran así Eh, no es que puse una madre Que se llama Calavera Que Son como Cuando les disparas en la cabeza Los drones O los chaparritos Este Verga, 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 verga Si ya no tengo una misión Oh, hijo de su puta madre Jajaja 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 ¿No es el que decías hace rato? Quiero 2-3, ¿cuál es tu tiempo estimado? ¿Cuánto? Lo dirá Gimitete sargento, busquen una cobertura, tenemos que despejar un camino Recibido, AUKUS Cañonera aliada viene disparando ¿De qué dices que era ese? ¡No! ¡Acto! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicas, pero eso... ¿De qué era ese yo? No, yo era de pelear Sí, ese que transformaban los animales ¿Ya ves? Así como, ¿no? Digo que como de... No, yo no lo seguí intenso No recuerdo verlo jugar esa Está mal muy difícil, ¿no? ¡Erequero! ¡Erequero! ¡Ja, ja, ja! El que me latía... El que me latía... Era el de... Ese... 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 Ese es difícil de conseguir y hasta acá, ¿eh? ¿Nunca lo jugaste? ¿Ese es eso? No, güey... No me tolo... ¡Abró fuego! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy cubierto! No vale... No vale... No vale... No vale... No vale... No vale... No me tolo... No vale... ¡Ya van dos! El chido creo que era el... No sé si el primero o el dos... No... No... Y ya después... Y ya después de eso... Y ya después de eso... Sacaron un barín... Después de eso también... Nos ha pasado jugando... Te digo que... El... En los cielos... ¡Al lado del conductor voy yo! El Borno también... Ay mamá... Estaba chido... ¿El Borno? Sí, güey... De los carros... Sí, eso sí lo jugué... Estaba chido... Pero... Bueno... Estaba jugando... Estaba jugando... Estaba jugando... En los bloques... Sí, pues ahí fue donde se jugó... Sí, es de Chius aquí... IFF confirmada... El contacto es nave de descenso pelican... ¿Road? No, C... ¿Recibido? Alguna noticia... Cierra 117 a bordo... Solicito de resaltar... Un cambio... Ya... No... No, güey... No me lo jugué... Está mal... Sí... Mira... Es tan chido... Mira un gameplay... Mira... Mira un canal que sí tenga vistas, güey... Ábrese la verga... Pues aquí le vamos a dejar... Ja, 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 ja... Ay, no... Ja, 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 ja... ¿Le seguimos? Un like para que se... Ah, vamos a seguirle otra... Otra misióncita... Era una falsa alarma... Era bromis... Era bromis... ¿Y Play 2 jugaste? Ok... ¿Todos de Play 2? Ajá... O del... Lamento que haya poco sitio... Pues ese... Te digo... Borda... Eh... Borda... El GTA... Obvio... Sí... Ya ves... Creo que todos lo conocen... Sí, güey... Eh... ¿Qué otros...? ¿Jugaste el Death Jam? Ah, sí... Está muy gracia... Estaba chido... Uno a poner a... A darse en la madre... A darse en la madre... A darse en la madre... A fumar hierba... Pero tenemos un plan... ¡Sigámosle! Son polis... Eh... Pero sí se veían... ¡Muevanse! Espartas y élites... ¿Qué? El comandante les informará... El perímetro está por aquí... Algunos... Tenían el mismo cuerpo... Creo... Ajá... Pues el... El Snoop Dog sí estaba bien flaco... No... Pero estaba... Estaba... Estaba de igual... Como en el... En el... Ajá... La base se construyó... Para algún área... La del siglo XX... Tecnología obsoleta... Como estos controles... Que la neta es que... Si... Todo se veían así... Ah... Ya vas a empezar a mamar... Ahora... Hijo de tu puta madre... Jajaja... Jajaja... Ahora yo quedo... Jajaja... 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 La costura... Jajaja... Si se muere... Si se muere... Si le dispara... A ver... Hay uno aquí... Jajaja... 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 Ah, Max Payne. Ah, Max Payne. No, Max Payne. Es que ya no puede hablar. ¿Jugaste alguno de Splinter Cell? Ah, sí. Pero de esos, la mayoría de los en el celular. Le digo a ese güey. Nada más con él. Sí, el que jugó fue ese, pero en el celular lo sabían descargarme. Me la tiran bien, se veía. Obvio, no era como... Lo que no sé si los de Splinter Cell eran... Bueno, son también para Play o nada más eran de Xbox. No güey, creo que también para Play. No, creo que nada más. Es que no me acuerdo de ver. Ah, hijo de tu perra, madre. Otra vez. Los Pelicas no pueden partir hasta que el hangar quede despejado. Lobo, Lesslie. Qué cagado. No, no, no. Están los malos. Están los malos. Están los malos. Que que otro de... De esta generación. Es que, le digo a este güey, yo por ejemplo, mi primer consola fue el Super Nintendo, pero de esa nada más tuve 5 juegos, güey. Pues era, era, era 5 juegos entonces, perro, porque... Porque si tenías Nintendo y tenías 5 juegos, era porque tenías Faro. Era... Ah, en esos... Eh? En esos tiempos sí, güey, como no? Pues quién sabe, pero no mames, los videojuegos siempre han sido caros, güey. O sea, la única diferencia... No, güey, pero... La única diferencia es, por ejemplo... Pero, por ejemplo, Play... O sea, la generación de Play, Play 2 y Xbox 3 y el primer Xbox... O sea, ahí sí está más barato, pero... Hijo de tu pinche madre... Hijo de tu pinche madre... Hijo de tu pinche madre... Pero porque... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque ahí podías... Eh... Sacarte de pirata, güey... Necesito que te parte, señor. No podré bajar al Pelican hasta que lo hagas. No manches, pero pues si... En Nintendo, güey... Esos... Esos güeyes... Está muy raro... Ahorita... Al menos... Al menos ahorita sí, güey... Pero, por ejemplo... En el... El 10... O... O así... Esas madres tienen... Este... A reventar de juegos piratas, güey... O por eso nada más la memoria... ¿De Nintendo? Sí, güey... Ah, regreso al centro de operaciones... Una R4, ¿no? Ajá, güey... Para las 3D, ¿eh? Eh... Ah, sí, exacto... Sí, güey... Si, güey... Compras tu mem... Compras tu memoria... Te la venden con varios juegos... Ajá... ¿Los Game Boys son de Nintendo? Sí, güey... Sí, güey... De los del cubo... Los que me molaron... De... Uno de Mario de... De fútbol... Sí... No... Ah, ese... Ese estaba chido... Ese estaba cagado, güey... Porque... Cuando... Armabas tu pinche equipo, güey... Yo nada más me acuerdo... Que el pinche honguito... Se veía bien cagado... Corriendo... Ahí era tipo... Supercampeones, ¿no? Que podías... Disparar así... Con unos pinches tiros... Bien... Fuertes... Y todo eso, ¿no? Sí, era el tiro con chafle... El tiro del tigre... Esos de todos los tiros que sacaron... Creo que sí lo llegué a jugar... Salen de los conductos de ventilación... Pero era el de Capitán Tugasa, ¿no? ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Qué demonios son estas cosas? No... Ese de Mario de fútbol... Creo que sí lo llegué a jugar... No, no, no... Por eso, güey... Porque los supercampeones... Era... Este... El de Capitán Tugasa... Ah, sí... ¡Ay, qué perra! ¿Dónde, dónde más, eh? Esto lo jugué... No sé si lo jugué... Bueno, el GameCube... Y el... Y el 64... Yo no lo tuve... Pero... Tenía vecinos que... Los tenía... Los que roban, ¿no? Yo creo... Los... Los que robaron... Estelar... Estelar... ¿A mi primo? No... No... ¿Por dónde se fue ese cabrón? Ah, no, güey... Pero... No vivía aquí, güey... Ah... Vivía... Por el nuestro colegio militar... ¡Ay, perro! Güey... No, pues por eso yo decía... Pues eran... Los Nintendo robados... Así como el celular de tu primo... De momento estamos bien, jefe... Jejejeje... No, era... Johnson... Tan pronto se completó la evacuación... Activa el demonizado... No, pero... Pero también... Si tenías cubo... Era porque tenías varo, güey... Esa madre salía... Y todo ya salía bien caro... ¿El GameCube? Sí... Ah, güey... Si digo... Esa madre no lo tuvo... Tuve el... Super Nintendo... De ahí el Play 2... El Play 1... Y ya de ahí el Xbox... Puro Xbox... No, pero si esa madre... Todavía está cara, güey... Si la buscan... Todavía está de cara... Esos gorillas no tienen piedad, jefe... Los dos sabemos lo que les hacen a los prisioneros... Vean las barracas... Salva a esos hombres... Míralos, güey... Míralos, míralos... Míralos... Jejeje... Qué castroso, güey... Qué castroso... Palmar... Es que no mames... De... 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 Xbox y de... Play 2... No sé, güey... Como que no me estén... A un juego... Ah, Driver, güey... Los Driver nos llegaron a jugar... Yo no, güey... Pero así los conozco... El 1 estaba... Chido... Pero estaba bien difícil... Y aparte... Lo malo es que... En ese juego... Si no se podía salir del coche... En el 2... Ya... Te sacías... No, güey... No te podías salir... No había... O sea, nada más... Ah, cabrón... Qué pedo... Hijo de tu puta madre... Hijo de la mierda... Hijo de la mierda... Deja de... No mames... Deja de estar... No, no... Que si bien no... Te han matado... Mira ahí... Mira hijo de tu puta madre... No, sí que... Deja de gastroso... Qué viejo... El 1... jajajajaja espera, espera esta locara de verga ya, ya me he instalado este jajaja ah me caí que tío otra vez el fantasma En la mata No, los drivers estaban Estaban chingones Los juegos del cubo Me la dían, güey, porque había Uno de Era de los Avengers No sé si se lo jugaron Era de Marvel, no sé qué, güey No, güey También era de peleas, güey Era como el de las maquinitas Pero este estaba más chido, güey Besos de que vas caminando Y Y te madreas Jugaron el de los Simpsons, que era así Ah, el que vas en el Coche, ¿no? No, no, el que Puedes elegir a Homero Bueno, a cualquiera, güey De la familia Ah, el de las maquinitas, güey Ah, sí, eso está chido ¿Cómo le implabas al güey, no? Bueno, ¿cómo le implabas En ese globo aerostático Para ir por el gordo? ¿Chinga? ¿Globo aerostático? Sí, güey ¿No has cambiado tu Globito para ir por ese güey? Ya cuando llegabas al final del primer capítulo No, güey Por eso ¿Inflabas tú el Dicho globo para ir tras él, güey? Es muy fuerte Sí, güey Cuando terminabas la primera Tenías que inflar este Era una pinche competencia A ver si me inflaba más rápido Ah, sí, sí, ya me acordé Sí, ya me acordé Tres de hacer como Misiones, güey Mmm, que ser así como Déjame que Que vas este ¿Cómo se llama? O sea que estás en la calle Y te vas dando en la madre Así No sé cómo se llama Ese tipo de juego Sí, eso se llama El tipo de juego No el juego Porque de hecho Hay varios De los Simpsons Y hay uno que se parece Uno que es casi Parecido con O GTA Ajá, ajá El que me va a tener El que te hizo en saliera Es que lo sacaron en el play Pero no, es que cuando yo Lo conocí en el play También en el game Salió Mantenga la posición No me iré sin él En el Xbox Salió en Gamecube Xbox Y Play 2 Ay, qué asistir Este güche quedó fuera Oh, qué asistir Señora, detecto movimiento Encima y debajo Roots Tienen mochilas cohete Vamos los propulsores No, mami Aquí como pegas las bases Nada más las avienta No, es que no me pierda No, pero también las puedes pegar Así con ese mismo Lo pegas No, güey Aquí no Será en el 4 o en el 5 Porque de esto no me acuerdo Se las pegan A ver, acercate Entonces el Gamecube era a la par del Play 2 y del Xbox Y el 64 era a la par del Play 1 Fue a la par del Nintendo Y el Gamecube, güey ¿Cuál Nintendo? En ese tiempo eran El... El 64 El Nintendo 64, güey, sí Por eso Es lo que dije, güey No, güey, era al revés Porque primero salió el Nintendo Por eso, pero o sea, eran de la misma generación No, 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 eso me refiero No, 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 eso me refiero Pues sí, no Nintendo 64 y Play Y el primer Play era de la misma No, porque el 64 tuvo más Salió hace mucho más años Exacto, güey Entonces casi no se puede decir que no hubiera más par de Más bien el Play llegó actualizando el juego Porque el Nintendo puse a la... No era así que era lo máximo En esos tiempos, güey Y el único que le hacía con pendiente Me comunicaré cuando encuentras a salida Buena suerte Y eso entre comillas Porque era el juego portátil No me acuerdo Y del Nintendo 64 llegaron a jugar Sí Era el que todavía era con cartuchos, ¿no? Los típicos Marios Ajá, güey Es lo que los juegos que estábamos diciendo Del Mario Las Tortugas Ninja Sí Sí, porque el... El GameCube ese sí ya era con discos Pero eran unos discos chiquitos, ¿no? Ajá Ey Yo el que... El juego que más me latió del 64 fue el... El Zelda Ocarina of Time o algo así ¿Ese lo llegaron a jugar? Ajá Ajá No, güey A mí no me gustan mucho los Zelda Yo sí lo... Más que cuando lo pasan Serán los protectores de la tierra y de todas sus colonias Jajá 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 Más que se vengan la pinche Jajá Jajá No lo jugué mucho porque yo no tuve eso Yo lo jugaba En el caso está aquí No También uno de los que me la fui Ese también me había acompañado ¿Cuál? ¿El GoldenEye? ¿De esa madre? Pero ese era el de Play, ¿no? No, era del 74 Creo Había aquí uno que también era de Play Es que había uno de Play Que creo que se llama así, ¿no? Es que según yo, el GoldenEye Nada más salió para el 64 Según yo No, es que yo me acuerdo que había uno, wey, pero En el Play 1 había uno Bueno, yo me acuerdo de uno, wey De Misión Imposible Que creo que era de la primera película Hasta se cambiaba la cara Ya ves que en la película se cambiaba la hate No sé qué tanto De Misión Imposible No, no dije la película Tenemos tu salida Un asesor de servicio en el hangar Baja las escaleras Ataja por las cuevas Es que en ese En esa película Ah, ¿qué te da? No, 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 no El wey, el protagonista Se cambiaba luego las caras No sé cuánto le hacían como una máscara Que era la La pinche jeta igualita a la del wey La única película que me dio epista, wey Bueno, ese wey De pinche chamarra La transforma de militar Y la volteaba Y es una chamarra de cuero Un motociclista Pero no sé qué película sea, wey De las más recientes o vieja Pues no sé si de nueva, wey Pero Es la única Donde explota El camino que desaguarda estará lleno ¿Qué tan viejo se ve el tono? Un pedazo Ah, ese wey ni siquiera se ve viejo Ni ahorita No, no Ese wey tiene impacto Cuando se crea bien Mucha vega Que otro juego Y sabes que los de Nintendo Los que más me gratían Eran los de Mario, wey El 1, el 2 A mí el Super Mario World El del Nintendo El del Super Nintendo No, no No, no No, no No, no No, no No, no No A mí A mí también me gusta El Super Mario 3 Donde Donde sacaron a Yoshi ¿Super Mario 3? Sí, wey De hecho, donde sacan a Yoshi Es el Super Mario World Bueno, ese es el 3, ¿no? Bueno, ese es el 3, ¿no? No El 3 es donde tiene como la cola esa como, no sé, que vuela con la colita esa Ah, sí, es cierto Cuando es este con Mapache Anda Ese es el 3, wey Y el Super Mario World Ese es como el más colorido ¡Chinga tu madre! Este lugar Será su hogar Ah, sí, wey El World es donde salía el mundo estrella Anda Ese era el World Y del Play 3 o el 360 Ah, no mames El 360 Los Eilos El Xbox El Xbox 360 No, no, no El 360 El Xbox El Xbox Cáncer, cáncer Ey, ya se están contagiando Es para que no sienta feo, wey Digo que es para que no sienta feo, wey No se sienta solo ¿Qué pasó? Digo No, eso es lo peor No, pues el GTA, wey Es que ibas a ti para que no sienta feo Si puedes oírte Encuentra un transporte No, pues para que no sienta feo Que no vea ningún espejo El perro Chinga tu madre Esta perra, wey Nada, pues te digo que Al menos en el 360 Pues el GTA, wey ¿Qué es? ¿Conseguimos acararnos a nuestro sueño? A mí El GTA 4 me gustó un chingo Es que para el tiempo Pusiera lo más Si pueden caminar Pónganse en fila ¿Cuál? ¿El 4? Sí, wey Y el Injustice El jefe dio en el clavo Subamos Salgamos ya de estas malditas cuevas ¿Cómo manejas? Ya agarre uno ¿A dónde van? Yo me ocupo de la puerta Bueno, que se los lleve a este dueño Sáquese de aquí Sí, a mí el GTA El 4 Te digo que el 4 El Injustice Se me la dio un chingo La historia ¿A poco el Injustice salió para el 360? Sí Sí ¿Y el 2 ya fue para el 1? Ajá ¿Vamos, rápido? De hecho es para descompatible, wey Sí Pero ¿sabes cuál? De ahorita del Play 2 O del O del Primer Xbox El Mortal Kombat El Shaolin Mob Es que era como de aventura No sé, lo llegaron a jugar No 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 mames Ese estaba bien Bien chido Era Podrías usar a Al Liu Kang O al otro wey Al del sombrero ¿Cómo se llama? ¿El Raiden? No El 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 palito ¿El? El gallo de oro El ¿Cómo se llama? El Kung Lao Ese wey Ah Y ya conforme ibas pasando la historia podías utilizar al Johnny Cage O al Sintero De hecho se llama Seguro activo, ese tipo de muerto al comandar. Al comandar. Cante y cante corridos y disparando. Llegaron a... bueno, les gusta Metal Gear. No los he jugado. No te digo que en sí fue. ¿Y jugaste el 3? No, no sé cuál es el último. ¿Y qué es el último? Y me lateo. El último fue el de Phantom Pain, ¿no? Ajá. Creo que sí. Bueno, en sí el último es Metal Gear Survival, algo así. Que es un mundo abierto y salen como tipo zombies. Pero ese es alguien de la guerra. No, no, pero chido. Ay, ay, es el 3-Brain salen así. Es que? Es el 3-Brain salen así. Es el 3-Brain salen así. Bueno, los últimos dos que salieron fue el Metal, o sea, de la historia principal. Fue el Metal Gear Ground Zero. Que es como un pinche demo. Así es, está bien nojete, güey. O sea, está chida la misión. Ajá, pero es como un demo. Está bien nojete que se va a ir mal bajando. ¿Estamos bajando aquí? ¿Estamos en la autopista del Sato? ¿Eso es la máquina? Dura, 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 dura. Dura, dura, dura. No, güey. Es la máquina. Es que el Mario está en otro coche. No, sí, por eso, pero tú manejas igual que la máquina. No, mano. Por eso pensé que... Ah, cabrón. No, 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 no. Por eso te digo yo que el principal está manejando los rojos. El de Phantom Pain ese es justo bien verde. Lo único que no me gusta de ese juego... Es que está para jugar, ¿no? Que sale Rock and Rider. No, no, que haz de cuenta que terminas una misión o como un capítulo, Y te pasan como los créditos Ah, sí Es que son como Bueno, es que Como capítulos Son como capítulos Pero luego Lo que también me choca es que Ah, la verdad Lo que también me choca es que Ah, se mató Orale, perro Lo que me choca es que Este, ¿cómo se llama? El perro El perro A ver, aguantame Lo que me choca también es que Luego Has de cuenta que es una misión Y más adelante del juego Vuelves a hacer esa misma misión Pero con objetivos más difíciles Pero es exactamente la misma Pero está chido Ah, pero Ah, bueno Así es que Está muy tan curioso Pero está chido, güey Porque uno te pone Que tienes que matar a Canderaltal, ¿no? Y luego una otra Que ahora tienes que matar a ese güey O te pone No, pues tienes que matar a ese güey Pero ahora Este... Lo tienes que matar Sin que nadie te vea Sin que no te detecte Sin que no te detecte No, sin que te detecte Sin que te detecte Estoy dando Ya saca tu dedo Reabastecimiento, te verá en el siguiente baño. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? No tenía todos los retos. Nada más tenía el demo. ¡Juégalo! Está en el Game Pass. ¿Sí? Sí, vienen tres juegos. El DO, el Metal Gear Solid 2. El Let's Name. ¿Es el que hizo el HD Collection? Anda, sí, sí. Entonces se viene el Metal Gear Solid 2. El Thread, que es el Snake Eater. Y el... ¿Cómo se llama esta madre? Uno que se llama Peach Walker. Pero es espectacular. De hecho, ese Peach... O sea, en orden cronológico. Ese Peach Walker es como el... El que... El que le sigue del Phantom 20. Porque el Phantom Pain, en cronológico... Es uno de los primeros, creo. En el... En el... ¿Cómo se llama? En el... En Play 3 salió uno. En Metal Gear Solid 4, pero... Dicen que está chido, pero... Que tiene un chingo de cinemáticas. Que aparte, no la puedes quitar. Ah, pues como en el... En el que parece demo, wey. Está igual. Yo también tiene un chingo de cinemáticas. Nada más que así, sí la puedes quitar, wey. Eh... ¿Cómo es la pena? A ver, yo quiero esta nave. ¿Sí se puede agarrar? Sí. Sí. Todavía la destruí, caché. Se acercan Pelican. Los Brods tienen muchos blindados... ¡Ay! ¡Qué mal de pudo! ¡Nas te guardo! ¡Te vení a ayudarte! ¡Ahí te paso! ¿Te mató? Sí, wey. Ah, mira. Vienen Pelican. Van a botar mi pecho. Espera, piso de chiquita. ¿Alguien se va a seguir acá? Sí. Sí, wey, yo. Espérame. A mi chico, wey. Cuidado. No... No. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cuál? Era de... Era de peleas Era de peleas de... Era de peleas de... Era de peleas de... Era de peleas de Marvel O sea, del hombre araña Cardell y todos esos güeyes Esas estaban las maquinitas Marvel contra Capcom No, pero este... Pero era este... O sea, era como... En 3D, no era en 2D Así como Marvel contra Capcom No era... Podía recorrer el Escenario y todo eso Así como... Los Mortal Kombat Donde salía el... El Wolverine Sí, salía en varios... No, 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 por eso digo, pero salía el... El Wolverine como con tres trajes distintos No me acuerdo, güey No me acuerdo si salían con trajes distintos, pero... Y peleabas en el... Lo que tenían esos güeyes... Chocaron... Su... Su madre de simulación, eh Es que habían varios escenarios Yo eran los que me acuerdo... Como una azotea Un museo o una estación de tren Algo así Son de los dos que más me acuerdo Pues yo... Es que... Es que... Es ese güey que... Que dices... Te digo que también estaba en esa madre Como veas en las simulaciones de entrenamiento pero... No lo recuerdo lado mesmo.... Oye... Eres que estaba peelaz y al orif de esta se me dejó bien el motor del macho despárenle este wey del play no, del play 2 y del lockbox despárenle este wey no mames, ni siquiera me mataste al de enfrente ahí está ah, puto me bajó del Xbox 360 actual aparte de los que ya dijimos los GTA a los 3 no mames ¿a los 3 nos mató? ah, pues si también maneja como p*** ah, quieres que me quede parado a que me viole a todos modos maneja que tú vas a dar un botón dale, dale, dale le están botando wey del poli del 360 al de Doritos ve, ve, ve ve ok wey, este pinche este chido no, ni siquiera ni siquiera ah, no, ni siquiera temo que hacer mamón oh esto está chido de todos los chidos el de Doritos está chido jefe, la entrada de hoy está justo adelante aplasta la trinchera, man ábrela que otro de 360 ah el de dragon ball cual de dragon ball hola virgen lo compre creo que en 200 baros ah no de dragon ball si we ah de veras hablando de de dragon ball los budokai hola no si we los budokai tambien de la ley vienen los de la ley si estaban chidos no mames mas de los de ahorita pues tambien es que tambien eran peleas asi como en 2 dego pero te podias mover te podias volar con tu ratio laser con el ratio laser de jame 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 y 220 que llegan de la ley la entrada la entrada esta justo adelante la plaza la trinchera mira subete we subete 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 Hay uno que se llama Blytheon ¿De qué? ¿De Spider-Man? No, de Dragon Ball Sale en la portada, sale el Goku y el... ¿Qué se llama? El Broder No me acuerdo ¿Ya reviviste? Ya wey No, pero ese estaba chido El Dragon Ball También el Spider-Man wey Estaba chidito porque también tenías varios trajes O más bien ibas por campañas Y cada misión te daban un traje La que te daba la misión era esta vieja ¿Cómo se llama? Felicia Mary Jane No wey, esa vieja que era como de otra dimensión Ah... Este... La que era como una araña, ¿no? La Madame Anderla, Madame Web Madame Web Exacto Esa... Esa... También el que me gustó, más o menos Era el de Watch Dogs Que se encontró el arco Nuestra única oportunidad de detenerlo es un ataque aéreo por su 3 ¿Y si lo jugaste? Si wey, lo compré también En una promoción de Xbox Oh, buena casa ¿Qué es fuera? Oh... No, pues tiene 3... El 1 no está tan chido, el 2 está más chido Pero si no tenía el 1 Tenía que aprovechar los juegos de a 200 baros del Xbox No, pues tienen la posición, ¡Que cumpliremos con el 50! Jajaja 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 Jajajaja Y ya se que no van a ir y se desviste un par de putas ¡Ole ver! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Chiquito mal Bueno, pero ve, no dejamos caer a uno solo Sí ¿Muere uno o muere el otro? ¿Cuál más estaba chido? A ver, el 360 ¡Ah, la verga! ¿Quién es? ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo se llama la mano esa que jugábamos, güey? Aunque era como el GTA, pero con superpoderes ¡Ah, el Sainte! ¡Tenemos que seguir poniéndonos! ¡Ese también estaba chido! Estaba cagado, pero estaba chido Pues este... están varios de... Está en romper... ...en limpas... Pero... Pero que me late este... El 4, ¿no? Estamos jugando Pueden ver... No te puse... Pero... Pero... Pero ésta chido, como le pagué rudere kitchen cuts, súper cagón A tu muñeca Mum... Eso era, lo, eso era lo sabrosol Y luego, cuando, cuando corría y perdiqué dos, jetzt No me quieren robar ni nada de lucho No me quieren robar ni nada de lucho No, 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 si yo vengo acá a ver si la madre es contigo ¿Por qué no era el poder de la madre? No sé, güey Míralo, míralo Míralo ¿Has hecho desbloqueado en el botón Raider? ¿Has hecho el botón Raider? ¡Te quites, cabrón! ¿Cuál de Tomb Raider? Cualquiera, ¿no? ¿Los primeritos lo jugaron? Los de Play, sí. Pero no me latían mucho. Bueno, a mí los de Tomb Raider nunca me gustaron tampoco. No se me hacían como la gran cosa. No, bueno. Míralo. Ya lo reventé. Pero que estamos usando los últimos cargadores. Es de 360 también los Gears, güey. Anda, los Gears. ¿Tú ya jugaste el Judgement, Mario? No. ¿Qué está pasando o no? Está bien cool, ¿eh? Ah, el Judgement. Que sale el Pedri Infante, ¿no? Pedri Infante? Pedri Infante. Eje. No mames, es área. Yo creo que sí lo jugamos, güey. No, ni... No, eh... No a estar... No a estar la suerte, nos... Nos pusimos de acuerdo que sí estaba bien... ¡Que bien culero! Yo me acuerdo de haber jugado el Judgement. Sí, güey. Que... Los controles los cambiaron. Todos, güey. Todos los controles los cambiaron. No, no me acuerdo. Sí, güey. Y al principio, o más bien, bueno, cuando jugábamos los, este, ahora sí que los modos, los modos de juego, güey, no ves que ni siquiera salían los originales, salían otros luchos, estaban pentejos también. No hay raid anti-aeros en el siguiente lecho de la goleja. No me acuerdo de haber jugado el yocho, ni siquiera, según yo, no güey, es que ni siquiera lo instalé, lo mejor es que lo pillaste con alguien más, güey, no, güey, fue conmigo. Uno menos que el otro. No me acuerdo de haber jugado el yocho, no me acuerdo de que ni siquiera lo instalé. Oh, güey, si te estoy diciendo que sí, güey. Es porque lo jugamos, gente. El que también jugué y no me gustó mucho fue el yocho. El Jirso, ¿no? Ya no está mal, pero el favorito suyo es Kindle 2. Ah, el 2 sí, güey, y también a mí es el 1% completo. El 2 después del 3. ¿Quién me sabe si me parece? No, güey, pero salió volando esa padre. Vamos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Los de la WWE, ¿no? Ah, la verdad. A mí el que me gustaba el 5 era el 2006. A mí me latía el 2010, me gustaba el 5. A mí el 6, el 9 y el 10. No, el 10 fue que más me latió. El 11 todavía estaba pasable, pero ya estaba en un mapa. Había uno, ¿no? Creo que era el 9, güey, que salía el Shawn Michaels en la portada. Junto con otro de los combates. ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Ajá. El 3-Planche. El 3-Planche. ¿Estás cerca? ¿Había un 8? ¡Había un 8! ¡Ya! No como 10, pero salían los 2. Sí, los 2 salían los 2. Ajá. Y el 10 fue que salieron los 2 en el cine. El SmackDown contra el Rómen. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto es mi cariño. ¡No, no, no, no! Los de ahorita están... ...más chidos. O sea, a mí siempre hacen todavía los de ahorita. O sea, a mí siempre hacen todavía los de ahorita. O sea, de que están 2, 2, sí, pero... Siento que estaban más chidos los de ahorita. Ah, sí, aparte los modos... Bueno, el modo de historia, güey, estaba más chido. Está más chido. Ahora ya está. Ahora ya se parece con el programa de Quinear, güey. Pinches, este, peleas para que... ¡Hala, Virgen! Para que los morros necos se abiertan. Ok. ¡Uy! 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 ¡Ah! Flakado, chau! ¡¿Cuál más? ¿Y intentaremos atraer sus disparos? ¡¿Nom? apuntan las juntas ah pues los los fue evolution yo los que tengo los que me gustaron yo tuve desde el 8 yo tuve desde el 8 yo tuve desde el 8 el 8 busca el modo de entrar no yo tengo de esos es cierto tuve desde el 7 luego el 8 ya ves que este fue con los Cristiano Ronaldo con la tallera de Portugal el de lo mejor de la montada el bicho el bicho el bicho yo los que tengo el 9 y el 13 sale no así pero uno sale con el Niña Torres ese es el que mas me late el que sale con el Niña Torres creo que el Niña todavia seguia en el en el Liverpool no, tranquilo no me acuerdo el chico es el que mas negativo aparte ese me gustaba cuando jugabas de director técnico porque el jugador andaba feliz andaba triste y estaba imputado pero ese no me lamentia tanto wey porque como se llaman porque esa madre cuando querias hacer transferencias si se ponia feliz si se iba contigo si se ponia mas o menos era que tenías que hacer otra cosa bajate de ahí wey lo toco tu estoy enviando unos cuantos y me lo sacrifici como el dawn con el amor cual es más Por ejemplo, un FIFA que me latía, no estaba aquí tan chido, pero me latía era el 8 Ah, el 7 era el chido, güey, fue cuando empezó a salir Pero el 7 era del 360, digo, del primer Xbox Ah, esa madre también la sacaron en el 360, güey Yo me acuerdo que fue a partir del 8, y el 9 fue como que ya el más chido Y ese 9, lo chido de ese FIFA 9 es que ya era donde, cuando empezaba el FIFA, salía Ronaldinho así jugando en el campo Ya le ponías pausa para el menú y ya escoger todo, ese estaba guapo, no me miraba que un chido Si, estaba chido ese Bueno, yo lo compré, pero con el dinero que me dijeron Oh, güey, espera que me estrenge de ese amigo Me lo dejaste ir Yo, yo no lo dejé de ir Nada más que votan tus sentimientos Ah, chinga, tu madre ¿Qué es el game? Me vas a decir que no No Con ella fue que se obtuve en el nivel 400 y tanto en el 7 A No mames, de ahí no sabías Se dio agua de calzón cibernética Ay, Dios mío, cómo salieron volando A la verga Bueno, pero ve, eso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, dice conectando A mí me dice comenzando partida Ah, esto pinche internet de un mega pinche Mario No, a lo mejor se buggeó ahí Chucky, güey ¿Ya ves? Por primera vez lo fui ¿Qué otro juego estaba chido? Dice No mames ¿Qué se nos oye a que se borre todo, güey? No No, nos dejen un punto Conexión interrumpida, ¿ya ves? No mames ¿Qué? No se guardó, güey ¿Para qué me dio su casa? No mames Ah, mira Nos quedamos Hicimos cuatro, güey Del primero Faltan seis Del dos Faltan quince ¿De qué hablas? De los Halos De ahorita del tres Este Nos faltan seis No, siete Nos faltan siete Del Halos Tres A ver, están Bueno, del otro No, güey A mí me sacó Él también No me deja cargarlo Regreso Del otro ¿Cómo se llama? Odist Odist Bueno, del Odist Ese nos faltan once Y del Reach Nos faltan diez No, pues Del Reach Nos faltan todas Y yo los invité Va Ah, que otro jueguito Estaba chido, güey Del tres sesenta Es que te digo que del tres sesenta Había varias, güey También los que me las dieron Eran los de Forza Forza Pues a mí de carreras Casi no Ah, de veras Hasta que me estoy acordando, güey Del Igual No me acuerdo Si fue Era del tres sesenta De el Midnight Club Ah, sí, güey Ese sí Ese piche juego Estaba chillido, güey ¿Cómo podías tunear Tus coches? Sí Tus motos Yo me acuerdo Que tenía El Eclipse El Mitsubishi, ¿no? Sí Eclipse Ese nada más Ese nada más Lo jugaban las maquinitas, güey Pero Por ratitos Ese lo tuve Creo que era del primer Xbox, ¿no? Y del Play 2 No, del tres sesenta, ¿no? Yo me acuerdo que lo jugaba en el primer Xbox A ver en lo que se une el Mario A ver, vamos a ver en la En la Store ¿Qué vas a ver? Esa madre debe Debe de aparecer ¿Qué? El Midnight Ah, sí Ese está en En Game Pass No, mames ¿Está en Game Pass? Creo Es que yo lo he visto, güey Pero no sé si está en Game Pass O dónde ¿Cuál? El Midnight Club Ya los invité, güey Déjate, invito otra vez ¿Ya te llegó? ¿Sí? Sí ¿Ya o qué? Espérame ¿Ya? Ah, sí, mira Reanudar a huevo No, mames Ah, sí, aquí está Mira, mira Del 360, ¿ya viste? Midnight Club A ver, vamos a ver Órale, puto Para ya ponerlo Espérame, espérame Dice ver precios Espérame Porque sigo grabando Complete Incluye A ver, retrocompatibilidad Sí, güey Pero cuánto cuesta Esta oferta no es válida En tu región Toma, puto Le vieron cara de venezolano ¿Ya? ¿Ya? Ya, pendejo Ah, no seas pendejo Ahora, ¿por qué le dices así? Es que dice Que vamos a empezar la misión Desde el principio Dice última matanza Después del midnight ¿Qué otro estaba chido? ¿A ustedes les gustó El Twisted Metal? ¿O lo llegaron a jugar? ¿Ese no lo jugué? Eso estaba chido Era de coches Y tenías que desmadrar Otros coches No, ese no lo jugué, güey ¿El del payaso? Andas Sí ¿Tú llegaste a jugar El de los gorgonitas, Mario? No, güey Ese sí, no ¿Está chido? Estaba chido ¿Qué pedo otra vez? Un loco Jugarle el 25 A mí me salió Un genecito La tercera Atención Algo grande Hace ese sonido ¿Qué pedo otra vez? ¿Está acercando? ¿Qué pedo otra vez? ¿Qué pedo otra vez? ¡Buenas pinzas! ¡Me he cubierto! ¡Ya! ¿Por qué? ¿Es un aniversario? ¡Qué verga! ¡Vamos para unir a los héroes de Flúmena! ¿O es una fecha? ¡Hey! ¡Grenarla! ¿Tú vas a...? ¿O otra vez esto, güey? ¡Habar! Sí, lo dejé así 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 ¡Habar! ¡Ahora sí que la cagaste! ¿Los de Mafia o los del Padrino les llegaron a jugar? El del Mafia lo jugué, pero solo en la sección. El del Mafia no está chido. Yo el que estoy jugando es el del Padrino. Este es el comprego en el 3 y 5, el Mafia 2. Y estaba sentado a comprar el prego para el 4. ¿Cuánto le vas a poner el perro y lo compramos? ¿El Mafia 3? Sí, güey. ¿Estás viendo los dos? ¿Los del 3? ¿Los del 3? ¿Los del 3? ¿Los del 3? Pero ese ya tiene, ¿no? ¿Los del 3? Sí. Yo estoy aquí. ¡Habén inmediato! ¡Bien hecho, jefe! ¡Estoy enviando unos cuantos pelques! Ahora le trataba a ese güey ser de ofrendas. Le da un objetivo, jefe. Caño un antiaéreo del Covenant en las siguientes zonas. Elimínalo y Lord Wood podrá pasar su ataque. De veras hablando de ofrendas. Eso de que se muriera el güey en Xochimilgo. Así paró los desmadres de los... Aseguramos esta zona, señor. Te acompañaremos. Ya dice que ya está temblando. Ya está empezando a temblar. No mames. Dime... No... Viernes. Sábado, no me acuerdo cuándo. Tembló en... Viernes. Soy tu escudo. Soy tu espada. El mojo acá siempre tiembla, güey. ¿Tengo bajaste? ¿En pierdes rayados de trabajo? ¿Dónde demonios salió ese tipo? Tenés la alarma. ¿Quién ha estado sonando, güey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Edgar, cuando yo entré a trabajar, le pregunté al Edgar que Ken... que allí le había tocado, güey. Dice que sí, que sí, que sí, que sí. Dice que el Víctor le quería... que se regresaran a trabajar, güey. ¡Ay, José! ¿Qué tal? Fui yo. No mames. Dice que el Víctor quería que se regresaran. ¿No? ¿No? La que se le pusieron al pero... No mames, como hace vuelo, no quiero el muchicazo. Ah, güey, chavito. No se, no se, no se, no se. Que creo que se regresaron a trabajar, no más. Mira ahí, pone enfrente. Es que aquí ya no los puedes matar de un disparo, ese es lo mismo. ¿Tú? No, es que en el uno los puedes, con la pistolita los puedes matar de un balazo. En la parte de la cubierta. A mí no se prende. Me parece que me puse el espejo. No. ¡Ja ja 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 ja! Me pierdo mucho yo esas marquillas. ¿Qué es eso? Ya no puedes matar. ¿Este hasta dónde burló? No, no, no. No quiero luchar. ¿A dónde están? No, no, no. ¿Aquí cayó alguien? ¿A dónde está? ¿En la partida? No, no. ¡Athum! Athum! Agarró una silla y le explotó una granada y le llamaba de Mario Ven, aquí está ¿Dónde está el perro? Aquí Ahí donde está, donde se murió el Mario Aguas ahí te va a ir a pegar ¿Pero se murió quién? El Mario Así que había muerto No quiero Jefe, las naves de Hu se acercan rápidamente Destruye ese cañón, no queda tiempo A ver si tú estás en frente Miren ¿Qué es el perro? Eso es el perro, yo lo he comprado bien ¿Qué es el perro? ¿Qué es cuando tú no estabas y no te abandonas? Todo es cierto Esto ya me volví que nunca. Aquí porque al nada hasta ahí me duele pena. No, 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 nada más porque... Nada más porque jugaba con Vali todo el día. ¡Ay! Nada más. Qué perrón. Jefe, ese cañón ha estado disparando sin parar. Debe estar recalentado. Estaba ganando un lugarcito en Torreón. Y valió verga. Aún así. Hubieras dicho que ya se viniera para acá. Sí, ¿no? Como una vieja ahí de donde estaba trabajando. Ay, no mames, que otra vez va a valer verga. Ah, no. Una vieja ahí, este, dice que trae ondas con un chileno. Y que ese güey le mandó dinero para que ella se fuera. Encontrar la nave estrellada de los Flood. Y sobrecargar el núcleo del rector. Espíritu. O destruimos esta ciudad. O nos arriesgamos a perder el plan de tetanea. Debe verga se gastó sin menos. Debe verga. Jefe, ábrete pasos del lugar del accidente. si, yo le digo, no, no, no me puse a ti de verga si voy confiando en ti, y tu haciendo tus mamás pero por que esta, y allá es diferente, ¿no? es por ejemplo, porque ya hay otros que decidan también ella, bueno, también ya la telefonanía está medio culera, ¿no? pues dicen, pero por ejemplo, según ella dice que ese huele a todos los pelotones informen múltiples contactos de enemigos desconocidos que se gana chido estamos rodeados sargento osea que se gana casi casi en dólares el problema es que asi como se gana pues asi se gasta en transporte si si esta jodido yo me acuerdo que la artista nos dijo una vez que ese huele que le ha comprado los rox o que su rox le había comprado cerca de 60 ah pero en moneda por eso hue pero digo en moneda pero en moneda en moneda r 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. las primeritas que atacaron aquí si, pero yo lo jugué en el play de hecho, los juegos del play también los podías poner en la computadora de hecho, este estos son nuestros ah los juegos de la 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 pero los míos eran originales y los de ese güey eran piratas y valió verga no teman soy paz soy salvación no hay otro tipo de cúpita entonces te engañó con los juegos chupende yo tenía como unos diez años y ese güey siete no como unos veinte no soy un coro eterno ¿Y por qué? ¿Y por qué no les pones a ese güey? ¿Y por qué no les pones a ese güey? ¿Y canten la victoria imperecedera? Yo no me he escuchado que ese güey era amigo de mi primo ¿No te tocaba? Mira No quieres revivir tus experiencias Traumáticos Yo nunca he hecho amigos de esa edad Ni prestaba a fuego No, yo tampoco Obligaba y decía ¿No te aplicaban lo de Michael Jackson? Ahorita que termines de grabar ella te va a contar la verdad ¿Pero de dónde venimos? ¿De aquí no? De aquí güey Es por ahí arriba Me robaron sus juguitos a las pingales por uno de mis espadas y 5 5 6 7 7 8 9 9 10 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 19 19 20 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 21 21 21 21 22 22 21 21 22 22 22 23 22 22 22 23 23 24 24 25 22 22 22 22 23 23 24 25 22 23 22 22 22 23 22 22 23 23 24 23 24 25 Jajaja Jajaja Ni acorazado no puede elevarse Incluso ahora que esta activo Jajaja 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 También sabes de cuales De los De los Carlos Dutti Jajaja Ajaja El....entré Y el regalado El vivo con la gold Digo que a mi me la hella No se Vamos a decir Black Ops 2 Ah no El Black Ops es un tabuchino Black Ops 2 Ese nos agarra también. El nivel que me la pienso era el de Nuevo Loco, ¿no? Tú sí llegaste fuerte, saco. No. Están retrocediendo. Esos juegos de guerra también estaban chiquitos. Y los discontinuarán. De hecho, ese... Que está... No, ahí donde tú lo tienes pero... Ese... Ajá. Sí, porque estamos paracentos de la mano. Están todas chiquitas. Yo he dicho que están ahí. Y para todo esto también. El de la pistea. Estaba que te cagaron. No, no. 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 Sí. No, no. Es como era donde viro, que viro... La panca bailando, que... Ah, oye. ¿Cómo me cargaban? Sí. Había uno que era el elegido, ¿no?, que ponía pecho en un bloco. Jefe, estoy atacando los blocos con todo lo que tengo, pero es una pelea de pesos pesados. La DUN solo podrá aguantar unos pocos asaltos. Búscame un lugar para aterrizar cambio. Para seguir con sus puntos buenos para este movimiento. Special. A eso yo digo que lo que le faltó era que salieran más luchadores. No había más de... ¿De dónde querían pasar tantos luchadores? No, no, no. Está el Shocker, el perro aguayo, el... Pero esos güeyes se salían... El abismo negro. ¿El Shocker? Según yo el Shocker no era, ¿eh? ¡Llévanse! Sí, pero porque esos güeyes estaban, eh, porque, bueno, es el consejo del CNB, güey. Según yo salía nada más el... ¿Cómo era este güey? ¿El místico? No, no, ese... Por ejemplo, ese güey no salía. No, el güey este, el que tuvo... El que era como el... Ah, el mesías. Gronda El mismo en máscara Debió de estar Gronda con sus piernas Desmadradas La partita de este pantón La figura de Fira le estaba tomando en la luz Para sacarlo volando Este güey estaba en el camito para grabar Si, el camito para grabar Estaba vendido ahí en el camito Si, era en el camito No, acá no era en el camito En la parte de este El camito para grabar No, esta es la misma No, 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 no 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 No, no No, no No No, no No, no 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 Y por si hubieran salido más Lo que sí es que la historia Bueno, el modo carrera Se me hacía un medio armado No, así que es como Con poder Y un poquito mamá No, 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 no Sí, sí, luchador Pero está muy chido También, porque ya está muy chido ¿Qué pedo? Porque te doy a ver como ya Verga, me entiendo Aquí te espero El del chavo Carta, muy chido, güey Ah, no, mami ¿Dunca lo has jugado? No, güey Qué chido, güey Y dices que yo me mami ¿Qué chavo está? ¿Qué chavo está? ¿Qué chavo está? ¿Por qué no? ¿Qué chavo está? ¿Qué chavo está? ¿Qué chavo está? ¿Qué pedo? No, bueno, también Yo pensé que estaba en chido Pero realmente está bien Porque ellos son los de vivo A pijajas No es tan chido. No es tan chido. A ver, de algún, ahorita que dijiste eso, un juego que hayan comprado y que se hayan arrepentido, pero se ha comprado, no esos que no los compraste tuyo. ¿Hasta ahorita? No es tan chido. 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 Si, no es tan chido. No es tan chido. Ya ves, en el 360 ya no hubo mayor pedo. Ya viene la historia chula en el one. cámara maneja a César si quiere es que no te digo we a ver quiero dar una vuelta pero no te digo no me dicen mira ya te la gano bajate brinca brinca muévelo agresivo que pedo quien nos mató brinca 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 Un par de Hunters, ¡contacto! ¡Hola, bueno! ¡Eh, eh! ¡Soy yo! Bueno, ya me dejaste de ver. Pero no te puedes seguir, ¿así? No, pero es que seguro aquí decir que para manejar la torreta, pero no manejarlo. La torreta la tiene Mario. ¡Viene un Hunter! ¡Puta! ¡Puta la toneta! ¡Puta! ¡Puta! ¿Puta? ¡Puta! ¿Llegaron a la final de Tamsil? ¿Puede qué? ¡Puta lo de ellos! ¡Ah, güey! Ahorita que diga... ...un juego en el que se hayan arrepentido de comprar... ¿Es el robot, no? ¿Cómo es? ¿El Timeship? No, güey. Es de un soldado que puede manipular el tiempo, acelerarlo, regresar el tiempo... ¡Ah, no, entonces no! O, güey... ...como congelarlo, güey. Está chido el juego también, güey. Está chidito. Tipo así como el de... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? ¿El uno de Juan con Red? ¡Ah! No, pero es que nada más detiene el tiempo. Pero ese juego me... me gustó, güey, porque... ...ese me lo compré, ese tipo de pegarme peleando. Me salieron 120 los dos juegos, güey. ¡Ah! ...el... ...el Block Buster... ...no, no me escuchaba bien que existía el Block Buster. cuando yo estaba cerrando tal vez este no 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 y 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